Muy buenos días a todas y a todos en esta locución que lo que pretende ser un punto de inauguración de estos diálogos para el Congreso IT3R 2021, un Congreso sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana como instrumento clave o instrumentos clave en el desarrollo sostenible de las ciudades que vendría a ser un tercer Congreso después de los celebrados Burgos y El León. Un Congreso lógicamente teñido, retrasado, con motivo de la pandemia y con motivo de esta situación en la que estamos, que no permite la reunión de las personas y realizarlo con las garantías y con la configuración que tiene que tener y que, por lo tanto, se va a retrasar en este año 2021. La previsión irá con pasada a las previsiones de una situación pandémica adecuada para que pueda celebrarse eso sí en Ávila, pero cuando tengamos la seguridad de que se pueda realizar con garantías, con cumplimiento de las normas vigentes y esperemos que con una mayor comunicación interpersonal que la que ahora es posible. Por lo tanto, estos diálogos lo que pretenden ser, pues, píldoras para mantener abierto el espíritu del Congreso, para ir tiñendo de ganas del Congreso a los diferentes agentes y dándole la trascendencia que este Congreso tiene. Yo creo que además estamos en un momento en el que un desastre con la pandemia se ha convertido también en una oportunidad para determinadas cosas. Y además hay una otra oportunidad que se abrió con la celebración en diciembre del año pasado de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas respecto al cambio climático, que se celebró en España por casualidad, por cambio de serie urgente, pero que se celebró en España y que introdujo, pues, un viento muy potente a favor de las políticas de lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, mi felicitación al Instituto, la colaboración de siempre de la Junta de Castilla y León y, desde luego, pues, bueno, el compromiso de que vamos a apoyar todo lo posible para que ese tercer Congreso y este sea un verdadero éxito.